¡Suscríbete al canal! No vengas al Perú Y acá ya hay demasiada gringa burra como tú Mejor anda a comprar a Lincoln Boulevard Te presto una revista y te pones a cagar Y si lo tuyo es mucho arte y no tiene con qué limpiarte Agarro la foto de tu presidente y despaso te llamas el diente negro ¡Negro! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ya en mi casa en VIP, MTV, Music Awards Están todas las de Starz y yo la vi Ey, ay, ay Ey, ya, ya, ye, ey, ey Ey, 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 ey Ey, ay Ey, ay, ya pate de input Brinilla y pies, no vengas al Perú Cacalla y demasiada gringa como tú Ni el ronque de la ley, ni el video ni su negrito que canta muy rapidito Como un disco asombroso del hombre misterioso Crash, Crash Britney, ¿me recuerdas? Soy tu padre, Britney Soy... Burning Spear ¡Gracias!